¡Gracias! 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 Hice el proceso de asumir este reto difícil y complicado de lograr la meta de inscribir el partido en este año 2012. Como todo proceso se ha iniciado en el día de hoy aquí en el área de las 5 de mayo, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, pues nuestro puesto estacionario. Hemos logrado paulatinamente que las personas se hayan ido inscribiendo. Indudablemente que este proceso irá de menos a más y que vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro entusiasmo, nuestra esperanza, nuestras energías, nuestra fe de que indudablemente a nivel nacional vamos a lograr la meta, la antidemocrática meta de las 80.000 firmas. Esto suena un poco como desercionante porque a pesar de que el Tribunal Electoral no tiene presupuestado subsidios para los partidos en formación como es el caso del Frente Amplio por la Democracia, el Frente tiene que asumir los gastos de alimentación, de movilización de su funcionario. Nos parece que ese es un elemento más que se une a la cadena de obstaculizar este proceso de inscripción en particular para nuestro partido. Pero la dignidad de este pueblo panameño se va a imponer y no dudamos que vamos a lograr la meta porque con el FAT ha nacido la esperanza. Atención amigos y amigas de todas las comunidades. El partido en formación Frente Amplio por la Democracia FAT llega a tu comunidad. Con él nace la esperanza para campesinos, indígenas, profesionales y pueblo consciente de Panamá. Por un Panamá de justicia, respeto, paz y mejores oportunidades, inscríbete. Con el FAT nace la esperanza. Si preparamos este país sobre el FAT 40 de turismo... Al ser la esperanza. ...es un eterno, es un eterno, es un eterno y es un eterno. ...es un eterno. ¿Qué le hagan? ¿A quién ustedes? A los ministerios del tribunal no me contestaban porque no sé si la situación de la estatut. No sé si la situación de la determinado, no sé qué. Pero me acaban de llamar de la ministra. Vale, yo la llamo. Nuestra意za contra el FAT es la Nigga, que es la sede Sucre, aquí en David, que no podíamos estar en el lugar donde nosotros habíamos solicitado al Tribunal Electoral. Bueno, se le presentó algún tipo de documento donde nosotros habíamos pedido autorización para estar en este lugar, mediante nota al Tribunal Electoral. Ya a esta hora, casi siendo de escuela, 12 del mediodía, se ha pensado nuevamente diciendo que tenemos que desalojar el lugar porque no había ninguna comunicación de parte del Tribunal Electoral y que algunos padres de familia no nos querían ver en el lugar. Nosotros estábamos en este lugar por solicitud, inclusive de padres de familia que son obreros, que laboran aquí cerca, que tienen los hijos en esta escuela. A solitud de ellos nosotros hemos tomado la decisión solicitar al Tribunal Electoral que íbamos a poner una mesa en este lugar. La inscripción hasta el momento iba bien, toda cantidad de personas acercándose a inscribirse en el Frente Amplio de Democracia, pero hemos tenido esa irregularidad de que hemos visto que ya es algo manejado políticamente por parte del gobierno, ya que en este momento hay órdenes de parte de la ministra que nosotros debemos desalojar este lugar. Estamos preocupados porque realmente es parte de la política del gobierno en atacar este movimiento que está comenzando, está empezando su inscripción el día de hoy a nivel nacional. El gobierno con su cuento dice que cambio nos daría y es cierto cambio traía, pero con siete por ciento. Por eso en este momento levantamos nuestra frente y emprendamos nuevamente la lucha por libertad y votemos por el paz, por el bien de nuestra gente. Atención amigos y amigas de todas las comunidades, el partido en formación Frente Amplio por la Democracia, FAD, llega a tu comunidad, con él nace la esperanza para campesinos, indígenas, profesionales y pueblo consciente de Panamá. Por un Panamá de justicia, respeto, paz y mejores oportunidades, inscríbete. No abandonemos feliz, que inició cuando regresó Luis Aguayo es el inmenso, sí, coñalino y espíritu. Porque si cama David, manda el gigante a golear con esa tanacidad, pueblo libre y soberano se acabarán los tiranos y votamos por el paz.